Hola chicos, en este viernes 2 de julio les doy la bienvenida con este nuevo vídeo de mauricio sin y mauriforex nueva cápsula de trading y de análisis técnico y de hablando del euro dólar como siempre les recuerdo si todavía no se escribieron no suscribieron al canal de hacerlo para recibir las actualizaciones y también para recibir las novedades ver los nuevos vídeos y además informaciones como por ejemplo la del nuevo servicio que ya desde un par de meses estoy realizando en mi sitio internet mauriforex.com si todavía no lo han probado pueden hacerlo en la página análisis mercados un saludo entonces si comencemos con el euro dólar que muestra una tendencia descendente y en realidad un cambio de tendencia porque hasta la mitad más o menos del hasta fines de mayo teníamos un movimiento muy alcista como pueden ver que hace a pensar también una potencial ruptura de toda esta zona y una continuación de la debilidad del dólar pero al contrario este último se fortaleció poco a poco y después de una lateralidad rompió primeramente a la baja la media móvil en el gráfico daily y luego sobre todo el 16 y 17 de junio entonces un par de semanas atrás un fuerte movimiento descendente que no sólo confirmó la tendencia short del gráfico daily la tendencia bajista sino también cambió de tendencia en el gráfico semanal al mismo tiempo el dólar estaba subiendo cambiando tendencia en el semanal al alza obviamente con estas dos velas del 16 y 17 que continuaron en realidad y siguen continuando con este movimiento en los últimos días que rompió está rompiendo toda esta zona 11 mil 900 aunque la ruptura verdadera en el gráfico del euro dólar todavía no la tenemos por lo menos hasta el día de ayer en este momento sí pero estamos al comienzo de la sesión la idea es seguramente buscar una oportunidad de entrada en venta yo personalmente no estaré evaluando alguna entrada en compra por lo menos hasta cuando la cotización no volverá de nuevo por encima de este nivel de resistencia 119 60 nivel o mejor dicho área 119 80 119 60 que representa por el momento la zona mejor donde buscar un retroceso técnico y una oportunidad en venta sería vender a un nivel de precio seguramente mejor y con una mejor relación riesgo retorno aunque hay también que decir que una continuación de la apreciación del usb como parece estar sucediendo no nos daría tiempo de graficamente para ver una corrección un retroceso técnico sino el precio seguiría bajando de una vez y es lo que podría también suceder el día de hoy de hecho ya el día de ayer teníamos una una potencial señal de entrada de price action esta casi ve la pin inside cuya ruptura podría favorecer un movimiento descendente entonces podríamos eventualmente evaluar también la señal de ayer un poquito más riesgosa pero real o esperar una nueva oportunidad en un time frame un poquito inferior que podría ser el gráfico de ocho horas o de cuatro horas en todas las situaciones el target de potencial llegada y de take profit es toda esta zona de soporte 117 117 y 15 veremos obviamente en los próximos días que sucederá de repente podremos también hablar de esto en el live en vivo y en directo que realizo el día miércoles en trading view por el momento reciban un saludo por cualquier comentario duda pregunta pueden también es escribirle si estaré contestando a chi e quanto más pronto possibile un saludo y hasta la próxima con mauricio mauriforex